Primera de Samuel, capítulo 4. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto de Yahvé. Ocurrió en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir a Israel, y los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Ebenjaeser, mientras que los filisteos habían acampado en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel. Se libró un gran combate y fue batido Israel por los filisteos, muriendo en las filas, en campo abierto, cerca de cuatro mil hombres. Volvió el ejército al campamento, y los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha derrotado hoy Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo envió a Silo y sacaron de allí el arca de Yahvé Sebaot que está sobre los querubines. Acompañaron al arca Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Cuando el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar las tierras. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron, ¿Qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Y se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Temieron entonces los filisteos, porque se decían, Dios ha venido al campamento. Y exclamaron, ¡Ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobrad ánimo y sed hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelea. Trabaron batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel treinta mil infantes. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día, con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó, estaba Elí en su asiento, a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino, pues, este hombre a traer la noticia a la ciudad, y toda la ciudad comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, ¿qué tumulto es este? Dios se prisa el hombre y se lo anunció a Elí. Contaba este noventa y ocho años, tenía las pupilas inmóviles y no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo del campo de batalla, he huido hoy del campo. Elí preguntó, ¿qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. Además, el ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus dos hijos y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios, cayó Elí de su asiento, hacia atrás, en medio de la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era anciano y estaba ya torpe. Había sido juez en Israel durante cuarenta años. Su nuera, la mujer de Pinjas, estaba encinta y para dar a luz. Cuando oyó la noticia de que el arca de Dios había sido capturada y la muerte de su suegro y su marido, se encogió y dio a luz, pues la habían acometido sus dolores. Estando a la muerte, las que la asistían le dijeron, animo, ¿qué es un niño lo que has dado a luz? Pero ella no respondió ni prestó atención. Llamó al niño y cabod, diciendo, La gloria ha sido desterrada de Israel, aludiendo a la captura del arca de Dios, a su suegro y a su marido. Y dijo, La gloria ha sido desterrada de Israel, porque el arca de Dios ha sido capturada.